Ministro, Ministro, hace tres meses que no cobramos, Ministro, Ministro, hace tres meses que no cobramos, ¿qué es Ministro? Eh, despacio, eh, despacio, eh, Ministro, hace tres meses que no cobramos, Ministro, hace tres meses que no cobramos, ¡Ministro! ¡Hace tres veces que nos cobramos! ¡Ministro! ¡Hace tres veces que nos cobramos! ¡Ministro! ¡Queremos cobrar! ¡Ministro! ¡Queremos cobrar! ¡Mierda! ¡Queremos cobrar! ¡No! ¡No! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Así huyen, hijo de puta! ¿A usted dónde es? No, con su pira del señor Trota.